Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo editar una publicación de Facebook. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a encontrar la publicación que queramos editar. En mi caso, voy a la parte de menú y pulso en mi perfil para así ver mis últimas publicaciones. Una vez que estéis delante de la publicación que queréis editar, que en mi caso es esta publicación de aquí, esta primera, lo que hacemos es muy sencillo. Simplemente para editarla tienes que darle a los puntos que aparecen justo a la derecha del nombre y a continuación pulsamos en la tercera opción que estáis viendo que dice editar publicación. Pulsamos y aquí te deja Facebook que edites cualquier cosa de la publicación. Puedes quitar el texto, añadir un nuevo, emoticono, foto, lo que tú quieras. Vamos a hacer un cambio para que veáis cómo se guarda, que es dándole arriba a la derecha donde dice guardar. Pulsamos y así es como se guarda un cambio o una edición de tu publicación de Facebook. Esto ha sido todo. Gracias por este vídeo y nos vemos en el próximo.